La forma en que los usuarios consumimos contenidos audiovisuales es cada vez más diversa y eso requiere de una medición de audiencias que ayude a definir estrategias tanto de programación como comerciales. Días pasados se presentó en nuestro país la compañía regional Exacta Digital Media Research. Compartió un análisis sobre los principales desafíos que se presentan en el actual ecosistema multiplataforma y los resultados preliminares de su encuesta de establecimiento diseñada para utilizar como base para las posteriores mediciones la audiencia de televisión en la zona metropolitana. Exacta es una empresa con sede en Chile pero con alcance regional y presencia en países de América Latina como República Dominicana y Guatemala. Nació en 2019 como un spin-off del grupo de empresas Micrológica. Se espera que esta compañía comience a brindar desde marzo del año 2023 datos de rating para los canales 4, 12 y los medios públicos Canal 5 y TV Ciudad. Los referentes de la firma destacaron la importancia de ofrecer al público uruguayo estudios realizados en base a las dimensiones del país y a las especificidades de la población. ¿Cómo trabajará Exacta? ¿Cuál será el sistema que utilizará de medios de datos, de medición de datos? ¿En qué se diferenciará su muestra de la que tiene IVOPE? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Elías Selman Carranza, socio director de Exacta Digital Media Research. Elías Selman Carranza, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días para ti, para Rosana y toda la audiencia de vuestra radio. Es un gusto que nos acompañe esta mañana. En primer lugar, Elías, ¿nos puede contar qué es Exacta? Mira, Exacta es una empresa que nace y se funda vía Mariano Pola, a quienes el público uruguayo conoce bastante porque ha tenido, ha estado visitando Uruguay desde hace un año y medio y está a cargo de dicha operación. Y él es el fundador de Exacta. Y Exacta nace por la, diría yo, insatisfacción que produjo la empresa a la cual IVOPE vendió a Cantar Media. Cantar Media cuando fue vendida, el año 2014, 2015, los dueños de WPP, era WPP, pero WPP tuvo una crisis y vendió esto a un fondo de inversión. Y el fondo de inversión, como hacen habitualmente porque compran para vender más caro después, redujo personal, no invirtió un centavo en las operaciones. Así lo manifestaron todos los clientes que se contactaron con nosotros, porque yo personalmente fui el fundador de lo que se llamó Tiny Vope. Yo soy chileno, yo fundé la empresa Time, me di el rating desde el año 1985 y en el 2000, perdón, en el 1991 me asocié con IVOPE, creamos Tiny Vope y expandimos las operaciones a siete países en la costa del Pacífico. Y después, por invitación de la familia Montenegro, que son los dueños o eran los dueños de IVOPE Media, ellos me cortejaron para que yo cambiara las acciones de Tiny Vope por acciones de la matriz IGM, que fue la que fue vendida a Cantar. Y cuando después Cantar fue vendido al fondo de inversión, y ahí comienza, yo diría, la oportunidad para Exacta. Porque los clientes de los diversos países, mira, te voy a hacer un recorrido, Guatemala llamó a licitación. En República Dominicana, donde está Nielsen, asociado con Cantar, hizo una licitación que ganó Exacta. En Colombia, el canal RCN, allá hay dos canales. RCN y Caracol. RCN y Caracol. RCN dejó de usar la medición en junio de este año. Ya no es más suscriptor de Cantar. Y así suma y sigue. En Paraguay, nosotros estamos siendo convocados a medir el Paraguay. En Perú, Exacta ha firmado cuatro cartas de intención con cuatro canales de seis en total. La verdad es que hay una crisis, y esa es la gran oportunidad de Exacta. Exacta viene desarrollando tecnología para medición de audiencia desde el año 91, desde que nos ganamos la primera licitación en Chile. Y ha continuado y ha sacado varias versiones de People Meter, eso lo hace la empresa mitológica, que fue la que fundó originalmente Exacta. Yo entré a Exacta este año. Compré un paquete mayoritario de Exacta. Yo fui socio de Ivope y nunca nos hicieron una licitación. Yo competí con Nielsen, o sea, Ivope compitió con Nielsen a fines de los 90 y nosotros ganamos la pelea. Nosotros sabemos competir contra las multinacionales. Ya los hemos, yo personalmente lo he experimentado, porque las multinacionales se enfocan en los grandes mercados. Los grandes mercados tienen sus propios requerimientos. Fíjate tú que la operación, así nos han hecho ver los canales de Uruguay, la operación que siempre fue manejada desde Uruguay, cuando el fondo de inversión toma control, empieza a despedir gente, y ahora, hoy día, la gente tiene que hablar con Brasil para los aspectos técnicos y con Argentina para los aspectos comerciales. Ahora, Lía, yendo por partes, aquí nos presentaba de alguna manera lo que ha sido la creación de Exacta, su participación en la misma y también su experiencia en el tema de lo que es la medición de audiencias en Sudamérica. La llegada a Uruguay, ¿cómo se gesta? ¿Es por interés propio? ¿Es por convocatoria de los canales aquí en Uruguay? Y le hago esta pregunta porque, obviamente, ha habido diferencias entre por lo menos dos de los tres canales de aire que hay en Uruguay con respecto a la medición de audiencia que se ha realizado hasta ahora por una de las firmas. ¿Cómo se da la llegada de Exacta a Uruguay? Mira, la llegada de Exacta a Uruguay, como la llegada a todos los otros países, se da por la insatisfacción de casi todos los canales. En República Dominicana y en Guatemala se organizó una licitación y nosotros la ganamos y competimos con Nielsen y con Cantabria. Ahora, en Uruguay, y esto es una cosa que yo llamo el síndrome del líder, nosotros sabemos que cuando nosotros entreguemos la data, probablemente el canal líder de Uruguay se va a sumar y esperamos que así sea. Porque nosotros somos profesionales que nos hemos dedicado toda la vida a esto, nosotros no somos profesionales de la finanza. Hoy día Cantabria está manejado por un fondo de inversión que lo único que quiere, como cualquier fondo, y eso es legítimo, es hacer una ganancia al comprar una empresa a un precio X y venderla a un precio X más algo. Entonces, la llegada a Uruguay se gesta por la oportunidad que se da y se está dando en toda Latinoamérica. Infelizmente, nosotros además nos interesaba Uruguay. ¿Por qué? Porque Uruguay es un país pequeño, pero sofisticado. Así lo hemos entendido. Y además, hemos podido, nosotros estamos fabricando People Meter en Chile. Ahora ya empezamos a fabricar People Meter en Uruguay, en la zona franca. Subcontratamos a una empresa para que nos armara todo. Uruguay representa un país desde donde uno puede hacer negocios con el resto de América Latina. Y además conseguimos contratos con Canal 4 y Canal 12, lo que no es menor, porque ellos representan un porcentaje mayoritario de la audiencia de televisión. Y también tenemos buenas expectativas con las agencias de publicidad. Además, te voy a decir otra cosa. Nosotros, los People Meter, fabricar un People Meter en el año 1991, nos costaba a nosotros 1.200 o 1.300 dólares. Hoy día nos cuesta a nosotros 350 dólares. El parque de People Meter que hay en República Dominicana y en Guatemala hoy día es el parque más moderno de People Meter. Y ustedes tenían, hasta no hace mucho, People Meter de 20 años atrás. Y fueron reemplazados por People Meter que tienen 8 o 10 años, los Diviséis. Y aclarémosle al oyente, Elías, que el People Meter es una cajita, para ser demasiado reduccionista, que va colocado cerca del televisor y que le emite una señal a quien lo coloca, advirtiéndole cuál es el consumo en ese momento del televidente. O sea, ese televisor, qué señal está emitiendo, eso va a un centro de datos y se condensa y eso es lo que empieza a formar la medición de audiencia, ¿no? Exactamente. Además te voy a decir otra cosa. Hoy día, digamos, cantar representa en Uruguay, la muestra de cantar, representa un porcentaje pequeño, ni siquiera representa el Gran Montevideo. Nosotros estamos expandiendo esa muestra a todo el entorno para cubrir el Gran Montevideo. También estamos haciendo crecer las muestras. Porque como hemos dicho recién, yo dije, tenemos la posibilidad de fabricar People Meter a un costo mucho menor. Entonces, ¿por qué no agrandar las muestras? Ahí va. Ahora vamos a pasar a lo de la muestra porque creo que es parte central de la discusión que se da aquí con respecto al tema de la medición de audiencia. Pero terminemos de presentar a la empresa. Ya conversábamos acerca de su experiencia, también de cómo llegó a Uruguay. Las operaciones aquí en nuestro país ya están instalados, es un proceso que se está llevando adelante. ¿Cómo viene ese tema en particular? Mira, nosotros estamos operando en Uruguay desde hace más de un año. Bueno, nosotros tenemos una empresa instalada, estamos en el barrio Tres Cruces, hay una entidad jurídica ya formada, hay gente contratada. Nosotros ya hemos hecho el relevamiento de 3.600 hogares que estamos encuestando y cuyos resultados los dio a conocer nuestra gerenta de estadística basada en Panamá, pero que está, digamos, hace 45 días en Montevideo, y ese es el primer relevamiento que se hizo. Sí, de esos datos que fueron presentados días pasados en el piso 40 del World Trade Center, se sirven como marco muestral para las futuras mediciones. Se desprende que el promedio de las personas por vivienda es de 2,6 y el universo de residencias con televisión es de 698.793 en total. La penetración de la televisión en los hogares es del 97,3% y el promedio de televisores por casa es de 1,9, o sea, dos televisores por domicilio. En lo que respecta a los servicios de televisión para abonados, el informe señala que corresponde al 69,1% de la población consultada en el área metropolitana, lo que representa un universo de más de 480.000 hogares. Adicionalmente, el 54% de las personas utiliza alguna de las plataformas de contenidos por streaming. Así es. Tú has resumido perfectamente los resultados que fueron entregados hace aproximadamente una semana atrás, informados por nosotros después del relevamiento de la muestra de 3.600 hogares aproximadamente. Bien. Esos son los datos con respecto a esta muestra, entonces. Elías, ahora continuando con este asunto. Ustedes hablaron en las últimas horas y en este reportaje también con respecto a las diferencias en la muestra que realiza hoy la medidora que hay en el mercado y la que ustedes van a presentar para obtener nuevos resultados. ¿Cuál es la muestra que va a realizar exacta para relevar los datos de consumos de audiencia? Nosotros vamos a garantizar una muestra de 400 hogares escogidos de los 3.600 que fue un microcenso o encuesta de establecimiento que se llama técnicamente. Y esa muestra es para que ustedes tengan una idea. Hoy día, hoy día ustedes están recibiendo reportes de audiencia, según nos cuentan las televisoras, digamos, y las agencias de medios, con un reporte diario de no más de 280. Eso va variando. Eso es lo que se llama el INTAB. Son los hogares que finalmente se conectan en ese día a la medidora, que son más o menos 280. O sea, nosotros estamos prácticamente haciendo crecer la muestra a 400. Y nuestro plan y nuestra propuesta al mercado uruguayo es inmediatamente o un año después, cuando ya se familiaricen con nuestra operación, vamos a tener un gerente dedicado. No van a tener que llamar a Chile ni a ningún país estanquero para poder, digamos, pedir ayuda a los clientes o quejarse o lo que sea. Esto se va a manejar directamente desde Montevideo. Ahora bien, nosotros estamos proyectando, queremos hacer muestras nacionales. Eso es lo que estamos ofreciendo en todos los países. Porque las televisoras dejan mucha plata encima de la mesa. Porque cuando se proyecta por una norma del Media Rating Council de los Estados Unidos o del Gigi Tam, que es la entidad, digamos, sin fines de lucro que regula un poco estos estudios en Europa, Gigi Tam, tú no puedes proyectar más allá de los hogares que participan en la muestra o la zona en que está muestreada la población. Es decir, si tú muestreas solo una parte de Montevideo, que es lo que se está haciendo hoy día, entonces vas a poder expandir a esos hogares. Y eso deja mucha plata encima de la mesa, porque al final usted compara con otros medios y los otros medios miden todo su universo. Puede que no lo midan con la misma precisión, pero lo miden. Entonces nosotros queremos hacer una muestra nacional. Adicionalmente queremos hacer también medir lo que se llama multiplataforma. Es decir, también las televisoras están saliendo o están siendo vistas en los aparatos de teléfono, en los iPads, en los computadores, y queremos recuperar toda esa audiencia. Para eso hemos desarrollado un aparato que se llama Router Meter, que identifica la URL. Mira, te voy a decir una sola cosa. Cantar acaba de anunciar que en Brasil hizo un acuerdo con Netflix para entregar cuánto mide. Eso es lo que pasa con las multinacionales. Las multinacionales se enfocan en Brasil y en México, en los países grandes. Fíjate tú que en República Dominicana había meter que la mayor parte de los people meter tenían 25 años. Y esa era una empresa manejada por Nielsen Media Research en Sociedad con Cantarro, que controla hoy día el 80% de las medidoras porque van comprando. Así fue como compraron Ivope y, bueno, nosotros hemos hecho un acuerdo para prever que eso ocurra, que el contrato no es válido si nosotros vendemos la empresa a un tercero. O sea, el mercado podría elegir a otra empresa. No tendría por qué seguir trabajando con la empresa que a nosotros vendimos. Eso le estamos garantizando a los canales usuarios, a las agencias de medios, que nosotros no estamos aquí por un rato. Estamos aquí para quedarnos. Bien, Selván, ¿y qué datos podemos extraer de esta toma de datos? Por ejemplo, de contenidos de streaming, de horas de consumo. ¿Podemos profundizar un poco más sobre eso? Mira, tú puedes conseguir medir. A ver, hay dos cosas que, digamos, esto se puede hacer de varias maneras. Pero nosotros lo que proponemos es lo siguiente. Nosotros proponemos que el router meter identifique la URL que está mirando cada aparato, cada device que está en la casa sintonizando una OTT. O sea, OTT, digo, Netflix. Over the top, eso es la sigla para los servicios de prestación de imagen digital, digamos. Los servicios de video streaming, básicamente. Ok. Después, tú puedes conectar el People Meter a la muestra. Y entonces tú puedes saber lo que esa gente está viendo por la vía de chequear. Pero para eso te tiene que dar acceso Netflix o Amazon Prime o alguna de las OTTs. Porque si no, tú tendrías que buscar, es como buscar una aguja en un pajar, buscar en grabar todo lo que se puede emitir, todas las películas, conseguirse el banco de datos de Amazon Prime, de Disney Plus, de Netflix, etcétera, etcétera. Entonces, eso anda mejor haciendo un acuerdo con la empresa OTT, o sea, Netflix. Eso es lo que ha hecho Cantare Brasil, por ejemplo. Ha hecho un acuerdo y el press release que circula dice que ha logrado un acuerdo con ellos porque necesitamos, digamos, identificar el contenido. Claro. Yo interpretando la pregunta que hacía Roxana Elías, apunta a saber si del 100% de la muestra que nos va a ofrecer Exacta, va a ser el 100% de personas que consumen televisión abierta. O televisión de los canales de aire, 4, 5, 10, 12, más TV Ciudad. Porque ahí nos podría decir, bueno, del 100% de gente que mira televisión abierta, estos son los datos. Otra cosa es, del 100% de la muestra que tiene Exacta, esta gente ve televisión abierta, esta gente ve a través de plataformas OTT. O la otra lectura es, del 100% de la muestra de Exacta, esta gente ve televisión abierta, esta gente ve cable, después veremos qué ve a través del cable, y esta otra gente ve a través de plataformas. ¿Cómo se puede discriminar esa información? No, mira, yo te voy a explicar cómo nosotros hacemos esto, que es la manera correcta y que respeta los estándares del Media Rating Council, MRC de los Estados Unidos y de la GGTAM de Europa. Nosotros ya hicimos una muestra de 3.600 hogares, donde hay de todo, hay gente que tiene internet, hay gente que no tiene internet, hay gente que no tiene televisión, hay gente que tiene televisión, hay gente que está suscrita a un OTT, y hay otra gente que no está suscrita a OTT, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a tomar una muestra de gente que está, digamos, que tiene acceso a televisión abierta, y ahí nos van a salir gente que además, porque la televisión paga el 60 y tantos por ciento, si mal no recuerdo, tiene acceso a televisión paga, y después tenemos el dato de cuántas personas o qué porcentaje de personas, y eso debería ser representativo en la muestra de 400 que tienen acceso a OTT, que son creo que el cincuenta y tantos por ciento, si no me equivoco. Me puedo equivocar porque hay tantos números que yo vi, porque en la presentación que hizo Eugenia en Uruguay, que podría no estar recordando con precisión esos números. Pero entonces, esa muestra de 400 hogares va a ser representativa de todas las personas que tienen un aparato de televisión. Pero va a contener, o debiera contener, si el 80 por ciento, perdón, si el 60 algo por ciento tiene acceso a televisión paga, debiera contener 60 y tantos por ciento, o alrededor de eso, de gente suscrita a televisión paga. Si el 50 por ciento tiene acceso a OTT, debiera tener el 50 por ciento, o aproximadamente, porque tiene que ser una muestra incesgada respecto de todo eso. Por lo tanto, vamos a poder reportar incesgadamente, incesgadamente, o sea, con precisión estadística, todo el visionado en la proporción que representa realmente. ¿Correcto? Bien, perfecto. Elías, con respecto al tema del People Meter, ¿va a haber algún tipo de interacción entre el usuario y el aparato? Se lo pregunto porque en los servicios que había en el país hasta ahora, uno tenía que cada cierto tiempo activar, tocar un botón para confirmar que estuviera viendo efectivamente. ¿Hay algún tipo de interacción ahora? Sí. Mira, esta es una gran deuda que tiene la industria de medición, y nosotros no escapamos a eso. Yo pienso que el People Meter, que todavía el nuestro también, para identificar el contenido y el canal que está transmitiendo, no se requiere ninguna interacción con nada. Pero para identificar el perfil de la persona, se requiere que la persona apriete un botón, y apriete un botón cuando se conecta, y apriete un botón cuando deja de ver televisión. Esa es una deuda, y nosotros estamos trabajando en eso, porque creemos que en el siglo XXI, y esperamos tener noticias pronto, en el siglo XXI no podemos depender de la voluntad de una persona, porque eso es una situación que no refleja el estado actual del arte en tecnología. El señor Restano, que es gerente de Canal 12, en una nota del Observador de hace un tiempo, bajo el título de las razones por las que Canal 12 cortó su vínculo con IVOPE, y ya no aparece en el reporte diario de audiencias, explicaba que si bien la muestra mínima de hogares es de 320, lo normal es que reporten 270. Hay un porcentaje que no está reportando información, y los márgenes de error son mayores. La muestra no es representativa de la sociedad, es la misma muestra de hace 10 o 12 años atrás. Ha pasado mucho tiempo, y la sociedad ha cambiado. Creemos que la muestra está distorsionada y no se ajusta a la realidad. A partir de la muestra y del trabajo que va a ser exacta, estos problemas que, por ejemplo, el señor Restano plantea, ¿quedan saldados? Bueno, mira, sí. La respuesta primero es sí, quedan saldados. ¿Por qué? Uno, nosotros vamos a garantizar que vamos a reportar 400 hogares. O sea, para lo cual nosotros vamos a tener que poner 500 hogares en la muestra. Porque siempre hay problemas de transmisión, hay problemas de cortes de energía, hay problemas de distintas índoles que hacen... Y en el caso de IVOPE, o de Cantar IVOPE, puede tener que ver también con la vejez de los aparatos. Yo les hago notar que el hecho que haya llegado exacta, ya representa un beneficio para los clientes actuales de Cantar en muchos países, incluyendo Uruguay. Porque ahora ustedes no tienen equipos de 20 y tantos años, tienen equipos de 8 años, de 10 años, de 7. Eso es lo que tienen. Y he estado renovando equipos, lo mismo que están haciendo en Guatemala, que ya no tienen clientes, pero ellos no pierden la esperanza de que cuando llegue la próxima licitación, que falta todavía más de dos años, poder mostrar una mejor cara. Pero yo me pregunto lo siguiente, si no hubiera llegado exacta, ¿ellos habrían cambiado la muestra? O los people meter, no sabemos. Bueno, ahora contestando más derechamente tu pregunta, entonces yo creo que el tema de con 400 garantizados resuelve un poco eso. Segundo, tú tienes que hacer establishment survey cada dos años. Porque la muestra va evolucionando, la población va evolucionando. Vamos a trasladárselo al español, el que nos está escuchando, una redimensión de la muestra, digamos. Exactamente. Tiene que ir renovando la muestra. Pero mira, yo voy a decir una cosa. Según lo que hemos captado con los clientes actuales de Cantar, porque son los clientes los que nos han dicho eso, el mercado está abandonado. Ahora están moviéndose un poco más por la presencia nuestra. Especialmente en los países más pequeños. Está abandonado. O sea, no hay gerente general en Uruguay. Siempre hubo un gerente. Cuando nosotros éramos, yo soy Ivope, manejábamos el negocio, nunca tuvimos licitaciones. En no sé cuántos años, en 27 años, hubieron muchos problemas. Este es un negocio complejo. Pero estamos para solucionar los problemas, no para abandonar a la clientela. Bien. Un par de preguntas más en el cierre de la entrevista, Elías. Una tiene que ver con transparencia, y aquí es un término siempre delicado cuando se habla de esto. Hoy hay unos datos que nos da una información. A la vez, de los canales privados, hay dos empresas que entienden que esos datos deberían mejorarse y reclaman por ello. Llega una nueva empresa y va a brindar unos datos nuevos. ¿Cómo exacta se va a parar o va a abrir esa información para que, si se brindan datos nuevos y son distintos a los actuales, no se genere la confusión de, bueno, llegó una nueva empresa y hay unos datos distintos? ¿Cómo se para exacta ante esa posibilidad? Bueno, mira, nosotros estamos haciendo un compromiso contractual con la clientela en los tres países en que ya estamos que nosotros queremos ser auditados por lo menos cada dos años. porque la transparencia, este es un negocio de fe pública, de confianza. Yo me pregunto o te pregunto a ti que eres uruguayo, ¿cuándo fue la última vez que Cantar y Bope Uruguay hizo una auditoría en el país? Bueno, yo no lo sé. Bueno, yo tampoco, pero nosotros cuando éramos y Bope hacíamos auditoría, teníamos un equipo interno y damos la bienvenida y promovíamos porque nosotros sabemos que los canales normalmente viven de la audiencia, eso es lo que venden, venden audiencia, no venden programas, ese es el resultado. Lo que venden a los anunciantes es audiencia. Entonces, esa audiencia tiene que tener la gente confianza de que está bien medida y para eso la auditoría es fundamental. Nosotros queremos ser auditados, exigimos ser auditados. Y yo me hago, porque yo tengo entendido que Cantar, puedo estar equivocado, no sé si ha hecho una auditoría, digamos, por lo menos en los países donde sí se hizo una auditoría hace como dos o tres años, fue en República Dominicana donde Cantar está asociado con Nielsen y Nielsen tenía el control de la empresa y ahí se hizo una auditoría por presión de la clientela y encontraron ochenta y tantas non-compliance. Cito la misma nota del observador que decía más temprano y el señor Restano dice cuando vemos que hay algún tipo de reacción a las peticiones reconsideramos la posibilidad de volver o quizás surja otra medidora, sostuvo el gerente de programación, quien señaló que ahora usan los servicios de la consultora la cifra pero en el párrafo anterior dice desde el canal entienden que en otros mercados las mediciones son mucho más exigentes Restano señala por ejemplo que en Argentina los índices y los niveles de calidad son auditados eso le da garantías a los canales y a los anunciantes y Bope en Uruguay no se audita agregó el gerente de Canal 12 Bueno, mira yo no sé si en Argentina se audita o no actualmente pero sí sé que se auditaba antes y en Colombia por ejemplo tengo entendido que hay una auditoría local no viene gente especializada como venía antes cuando yo era y Bope traíamos a la gente del MRC que que traía también a la gente de Ernst & Young que hicieron una división especial para auditar en Estados Unidos y construyeron los estándares mínimos que debe tener una medición para poder ser certificada bien Elías una última pregunta y volviendo al tema de la transparencia ¿cómo es el vínculo que va a tener exacta con aquellas personas que tengan el People Meter en su casa? y se lo pregunto en función de lo que usted plantea de esa auditoría cada dos años si las compañías de televisión van a tener acceso a esa lista se lo planteo porque una cosa es que sepan que hay una determinada cantidad de People Meter instalados y otra cosa es que sepan quiénes son y dónde están No, mira dos ejemplos esta es una cosa que tiene que ser guardada en secreto y nosotros hacemos firmar a los hogares a quienes les damos un estímulo económico que ellos no deben contar a nadie que son ahí en su casa People Meter instalados segundo no debe participar ninguna persona en la muestra que esté ligada a la industria de la televisión o la industria de mediciones o la actividad publicitaria o sea todo eso nos va a ir garantizando tercero tenemos normas de encriptamiento ningún supervisor puede supervisar más del 10% de la muestra porque si no la conocería completa y te voy a decir otra cosa que finalmente es muy importante nosotros estamos haciendo tenemos una unidad de auditoría digamos como unidad central en la oficina en Santiago que visita los países y genera auditorías porque nosotros necesitamos saber si hay algún desvío o no respecto del estándar y lo otro hay software nosotros hemos desarrollado software que permiten saber al igual que las tarjetas de crédito en Estados Unidos generan software porque en Estados Unidos no hay este código de para usar una tarjeta de crédito tú no usas PIN PIN entonces ellos generan software que dice esta persona nunca ha comprado más de tanto y ahora está haciendo una cosa anormal nosotros revisamos todos los días si hay consumo anormal en cada hogar o sea si una persona ve los hábitos de consumo televisivo son repetitivos en el tiempo entonces tenemos herramientas de inteligencia artificial que las hemos desarrollado son nuevas herramientas para poder conocer un poco cuál es la conducta el patrón de conducta de visionado de cada uno de los miembros del hogar y de todos los hogares en conjunto y de todas las personas por lo tanto y eso también nos permite nos arroja una lista de hogares que tenemos sospecha y vamos y visitamos o sea la administración del panel es una cosa clave en esto las compañías multinacionales de medición nos han hecho creer que esto es pura tecnología perdón fabricar un people meter ya no es un secreto profesional mucha gente podría ser un people meter administrar un panel tú tienes que conocer la cultura local tienes que conocer cómo piensas latinoamericanos mira te voy a contar un solo ejemplo cuando yo empecé a hacer cuadernillos a medir la audiencia en Chile en el año 85 yo pensaba hacerlo como lo hacían los americanos entonces que los americanos mandaban un diario un diary por correo una familia que elegían la muestra se hacía y por correo y le mandaban el sobre prefranqueado o sea con el pago de la estampilla de vuelta y la gente llenaba eso y devolvía en cada semana pero pues bien no me funcionó en Chile pues la gente no devolvió nada o sea fueron ínfimas la cantidad de diarios y yo tuve que mandar personas a buscar una hoja diaria del consumo del día de ayer todos los días del año o sea la administración del panel requiere un conocimiento local importante eso es mi conclusión Elías Selman Carranza socio director de Exacta Digital Media Research que va a desembarcar ya lo está haciendo aquí en Uruguay para medir la audiencia en televisión gracias por haber estado otra mañana con nosotros muchas gracias a ustedes y a otra mañana los felicito un gran programa y me encanta su país te lo digo en serio porque no hay la delincuencia que hay en Chile y para qué decir otros países es un país muy civilizado muy civilizado extremadamente civilizado los felicito cuídenlo ¿no? ¿no? Gracias.